Del 29 de noviembre al 2 de diciembre el pequeño comercio de campo de criptana se suma al Black Friday. La antesala de la campaña comercial navideña se inicia este próximo fin de semana con descuentos especiales que podrán encontrar en los establecimientos pertenecientes a la asociación de comercio, los cuales quieren así fidelizar a su clientela. Bajo el eslogan, el futuro del pequeño comercio depende de lo que hagas hoy, no mañana, los pequeños establecimientos criptanenses reivindican así la cercanía, el servicio y el trato más directo con los clientes que se ofrecen en sus negocios, por lo que hacen una llamada de atención para evitar en la medida de lo posible las compras por internet y regresar a las compras tradicionales. Ya estamos casi todos, metámonos todos, buscando en internet lo que son las ofertas que podemos encontrar de lo que necesitamos. Y lo que os digo, lo que os dije el año pasado, cambiar la tendencia, es decir, buscar en las tiendas de la localidad de aquí, de Campo de Criptana, aquellos artículos, aquellos productos que queráis comprar, primero preguntar aquí y luego compararlo con lo de internet, que tengáis varias alternativas, que no lo hagáis solo por internet, sino que vayáis al pequeño comercio y preguntéis. Compras virtuales que según Luceron solo perjudican al pequeño comercio y a las posibilidades laborales de numerosos jóvenes quienes quieren iniciarse en el mundo laboral o del emprendimiento en negocios existentes o que ellos mismos quieren abrir. De ahí que sea necesario apostar por la economía local y por lo nuestro. Si todos compráramos en el comercio de Campo de Criptana, los comerciantes tendríamos, no tendríamos más remedio que contratar a gente. Eso enriquece siempre al pueblo. Si todo lo hacemos para las compras por internet y dejamos de ir a las tiendas, lo único que nos quedará es cerrar. Entonces no servirán de nada ni los cursos, ni la formación, ni todo el esfuerzo que hacen los jóvenes para poder trabajar en las tiendas de Criptana. Entonces lo que os pido es que cambiéis la tendencia. Así pues, el Black Friday estará presente en todos los comercios asociados del 29 de noviembre al 2 de diciembre. No se queden sin sus ofertas y anticipense a la Navidad encontrando los mejores productos a precios más que razonables. No se olviden de cambiar la tendencia. No vas a aprender nunca. Si lo hubieras comprado en el pueblo... En el comercio de mi pueblo me ayudan a encontrar lo que necesito. Cambia la tendencia. Yo compro en las tiendas de mi pueblo, a Grande Criptana. Cambia la tendencia. Cambia la tendencia. Cambia la tendencia. Cambia la tendencia. Cambia la tendencia.